Una de las características de los medios analógicos, al menos de la cinta magnética hasta ahora, es el contacto físico del medio con el dispositivo de lectura-escritura. En el caso de la cinta magnética, los propios bordes de la cinta fungen también como guía tanto en el transporte del cassette como en el de la casetera. En su recorrido de un carrete a otro, la cinta es físicamente presionada entre el cabrestante y el rodillo, y a veces por dos, para alar la cinta y en ocasiones para generar una tensión de trabajo contra la cabeza de reproducción. También es presionada por un cojinete contra las cabezas de borrado, grabación y reproducción, además de las guías correspondientes en el lado de la casetera. Independientemente de la degradación paulatina que significa esto, tanto en el medio como en los componentes de la casetera, el intercambio de partículas promueve una suciedad que requiere de mantenimiento regular en la casetera. Aunque cada fabricante y dependiendo del modelo especifica la periodicidad y tipo del mantenimiento, en términos generales la limpieza de los cabezales depende de la calidad y tipo de cinta que se utilice principalmente. La cinta tipo 1 es la que deja más residuos, dependiendo de la calidad, y puede ser que la limpieza sea requerida cada 10 horas de uso. Las demás cintas, las de tipo 2 al 4, tienen una composición física más estable, por lo que la limpieza puede ser cada 100 horas o cuando el sonido pierda las frecuencias altas. Algunos equipos de muy alto nivel tienen un dispositivo que retire el cojinete y ajusta la tensión por sus propios medios. Esos equipos requieren limpieza aún con menos regularidad. Independientemente de esto, la recomendación es limpiar los cabezales y todo el mecanismo de arrastro en la casetera antes de grabar una cinta. Para limpiar los cabezales, podemos utilizar un cassette limpiador, seco, húmedo o abrasivo, siguiendo sus instrucciones, o podemos hacerlo manualmente. Para hacerlo manualmente, algunos decks tienen la conveniencia de que se les puede retirar la carátula estética para dejar al descubierto y accesibles todos los componentes en el mecanismo de arrastre. Algunos se abren para arriba, deslizándose, otros de lado, abriendo un seguro que traen en un costado, y otros al frente, liberando unos candados que se encuentran en la parte superior interior de la puerta de la casetera, mientras que otros no traen esa funcionalidad. En muchos, las cabezas están abajo y en otros por arriba, casi inaccesibles. Para los que están por arriba, es posible doblar un hisopo con calor, con un encendedor, para poder acceder a los componentes del mecanismo de arrastre. Para hacer la limpieza, manualmente utilizamos un hisopo o algún artículo similar, empapado en alcohol isopropílico del mayor grado de pureza disponible. Procurar no utilizar otro tipo de alcohol, ya que no disuelve apropiadamente la suciedad acumulada, deja residuos y habitualmente contiene agua, que es un enemigo natural de los componentes electrónicos. Existe una discusión abierta sobre la pertinencia de utilizar el alcohol isopropílico en los componentes de caucho. Sin embargo, al no existir una alternativa con las mismas virtudes, sigue siendo la mejor elección para la tarea, teniendo como única recomendación limpiar y secar rápidamente. La limpieza se hace en todos los componentes del mecanismo de arrastre en la casetera, en el eje del sentido del arrastre de la cinta, esto es, siguiendo la ruta que mantiene la cinta, para no forzar los componentes con fuerzas tangenciales o perpendiculares al flujo de la cinta, lo cual podría desajustarlos, desalinearlos e inclusive estropearlos. Las cabezas se tallan varias veces hasta que queden brillantes. En los equipos de tres cabezas hay que tener cuidado de que no queden residuos entre las cabezas de grabación y reproducción. Si el equipo es de los que la cabeza de grabación se queda oculta durante la reproducción, será necesario activar la función de grabación para mostrar la cabeza de grabación para su limpieza. En el caso del cabrestante y el rodillo, dada la naturaleza del movimiento del rodillo, resulta imposible limpiarlo bien estando en reposo. La limpieza se hace estando en operación, siempre del lado exterior para evitar que el movimiento de estos componentes atraiga y succione el hisopo. Se ejerce presión firme y se gira el hisopo para que vaya absorbiendo la mayor cantidad de impurezas posible hasta que el rodillo quede totalmente negro y el cotonete ya no evidencie impurezas. En caso de que el hisopo sea succionado y se enrede en el cabrestante, lo recomendable es detener la operación del equipo, desenredar el algodón que se haya enredado en el cabrestante y de ser necesario retirar todo residuo de algodón que pudiera quedar en el eje del cabrestante y sus arandelas de sujeción. En los equipos autorreversibles hay que limpiar ambos rodillos y cabrestantes. Las guías se pueden limpiar con el equipo activado o desactivado, cuidando de no dejar residuos del hisopo. En los equipos más avanzados, algunos tienen un modo de mantenimiento que se activa con cierta combinación de teclas al encender el equipo, mientras que en otros no se activará el mecanismo de arrastre mientras no tenga un cassette puesto. Para los primeros es necesario revisar el manual para conocer la combinación de teclas para activar el modo de mantenimiento, mientras que en los segundos habrá que buscar y burlar el sensor del cassette. Este sensor usualmente se encuentra en la parte superior interna del pozo del cassette y se puede burlar presionándolo con un dedo. Esta tarea de ubicación hay que hacerla con mucho cuidado para no dañar algún sensor. En la parte superior se encuentran varios sensores para el candado de grabación y el tipo de cinta, por lo que es necesario probar para identificar cuál es el sensor de presencia del cassette. El sensor se identifica porque al presionarlo se pueden activar las funciones de la casetera. Una vez entrado en un modo de mantenimiento o identificado y burlado el sensor, se activa la reproducción y se sigue el mismo procedimiento de limpieza. En algunos casos, debido a los mecanismos de control de riesgo de la cinta, el equipo se detendrá, por lo que será necesario volver a activar el mecanismo de reproducción cuantas veces sea necesario hasta terminar la limpieza. Hay quien gusta de desmagnetizar las cabezas junto con cada limpieza. Si tienes un cassette desmagnetizador puedes utilizarlo siguiendo las instrucciones. Igualmente, si tienes un desmagnetizador y sabes utilizarlo, pues puedes hacerlo. Si no cuentas con uno de estos, al final del video y en la caja de descripción dejaré el vínculo a un proceso casero para la detección y corrección de cabezales magnetizados. Para la limpieza exterior, yo utilizo un limpiador líquido antiestático y me asisto de un pincel y un trapo limpio de algodón que no deja residuos. El pincel lo utilizo para llegar a los espacios de acceso complicado para un trapo y en el caso del trapo, aunque el limpiador es antiestático, no dejo a la suerte ninguna situación y por lo mismo no utilizo lienzos de materiales sintéticos que en un momento dado pudieran poner en riesgo la integridad del equipo. Y eso es todo por este video. Esperando haya sido de tu agrado y utilidad, agradezco tu pulgar arriba y compartirlo. Como siempre, muchas gracias y que no deje de sonar la buena música. Hasta la próxima.